...de desarrollar la Municipalidad el Día Niño. Para nosotros es un día muy especial, no solo por la característica que tiene y la importancia de los niños, del corriente, sino también la importancia que tiene la familia. Un día tan especial para todos. La Municipalidad va a organizar el día sábado una actividad en el Parque Hipódromo, como lo ven haciendo hace años, con el trabajo de la delegación, con el trabajo de lo que es la red de Sinal, de esa zona que trabaja tan bien y tan comprometida con su barrio. Pero también, más allá de la actividad que se va a desarrollar ahí el día sábado, la Municipalidad va a hacer un gran evento el día domingo en la Costanera Sur, donde se va a cerrar la Costanera Sur, donde el objetivo para nosotros es que los chicos valen y que tengan todas actividades gratuitas, por supuesto, como nos caracteriza y los objetivos que siempre apuntamos, donde van a haber peloteros, estamos viendo la mayor cantidad de peloteros, ya tenemos 30 peloteros, vamos a tratar de incorporar más peloteros, donde van a haber actividades deportivas para los chicos, donde van a haber también obra de teatro, donde van a haber títeres, donde van a haber un circo armado para que los chicos puedan ver los payasos y los gimnastas haciendo diferentes actividades. Bueno, la idea es de articular, como siempre venimos haciendo con los programas en cada uno de los lugares que está la Municipalidad, donde el niño pueda tener una contención, que pueda dibujar o que pueda hacer actividades, seguramente van a estar nuevamente las buenas curacuentos, bueno, todas las actividades que permiten a los chicos sentirse realmente feliz, ese día tan importante para todos y para los que somos padres y mucho más. Así que, para nosotros es contarles, va a ser un día que realmente la costanera va a estar llena de actividades, donde va a ser innovador, que van a haber sorpresas seguramente, pero algo que quería resaltar y con tiempo. Nosotros venimos trabajando fuerte en esto de lo que es la inclusión, la inclusión, que es la utilización de los espacios públicos que de la Municipalidad venimos recuperando con un gran esfuerzo. Y como el día niño es un día tan especial para la familia, para los padres, queremos realmente que todo el mundo pueda acceder, que todo el mundo pueda ir a la costanera, que todo el mundo pueda ir a disfrutar de esta actividad que va a desarrollar la Municipalidad. Así que he tomado la decisión, y esto ya hemos hablado con las empresas de transporte, y esto ya estamos avanzando, y hoy voy a anunciar que el sistema de transporte público va a ser gratuito ese día. La idea es que todos, de todos los sectores, de todos los barrios, puedan ir a disfrutar de la actividad que va a hacer la Municipalidad, que se puedan tratar y disfrutar en familia, porque nosotros queremos seguir fortaleciendo y queremos seguir generando la recuperación de los espacios públicos, pero que en nuestras ciudades los puedan disfrutar. Así que, más allá del evento, que va a ser realmente algo inédito, y que vamos a poner un gran esfuerzo, como lo hacemos en la Municipalidad, para que todos puedan disfrutar, hemos agregado esto tan importante, que es el sistema de transporte gratuito. Los eventos van a ser de las 10 de la mañana hasta las 20 horas, vuelvo a repetir, que van a haber diferentes actividades, y el sistema de transporte gratuito va a ser similar, lo vamos a extender probablemente algunos barrios más para que la gente pueda llegar. Nuestro objetivo, voy a repetir, a partir de las decisiones que tomé del sistema de transporte gratuito, es que toda la familia, de todos los sectores de la sociedad, pueda ir a disfrutar, no solo de las actividades que va a desarrollar la Municipalidad, sino de todos los espacios públicos que hoy estamos recuperando justamente para que nuestros ciudadanos nos puedan disfrutar.